¡Suscríbete al canal! La selección de El Salvador va a poder jugar su torneo internacional en el Estadio Jorge Mágico González, siempre y cuando éste cumpla con las normas que dicta la CONCACAF para poder albergar partidos de competencia internacional. Y comentarles que el presidente del INDES, Yamil Bukele, dio a conocer la fecha de cuándo va a estar al 100% la grama, porque recordemos que ésta se vio afectada en la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Y como yo se los comenté en videos anteriores, el fútbol no se iba a llevar a cabo en el Mágico González, porque ahí se iban a llevar diferentes competencias que en pequeña medida iban a afectar la cancha. Así es que a continuación les voy a compartir las declaraciones del presidente del INDES, Yamil Bukele. Pero antes recordarles que la grama que tiene la cancha es grama Bermuda 419, una de las mejores gramas para escenarios deportivos. Así es que hay que ver cómo queda al 100% esa cancha y hay que ver cómo queda el drenaje, porque una buena cancha y un buen drenaje va a hacer la diferencia en comparación a otros partidos que cuando llovía en el Estadio Cuscatlán, la cancha era lodo total. Así es que ahora sí, a continuación escuchamos al presidente del INDES, con eso me despido y nos vemos en un próximo video. Este es exigente, el césped del Mágico González, al 100%. Ya el 15 de agosto. ¿15 de agosto? Antes, antes va a estar. Me han prometido que el 8 o 9 de agosto ya está al 100%, luego de lo que tuvimos que adecuarlo, porque recordemos que allí se practicó avalina, tiro de disco, lanzamiento de bala, de martillo para el atletismo. Entonces, obviamente, había que retocarlo, pero 8 o 10 de agosto está y yo he quedado en visitar el Mágico González el 15 de agosto. Así es que ese día en mi visita podré confirmar que la grama está al 100%. Hemos pedido la verificación, o vamos a solicitar la verificación por parte de la CISA para lograr la certificación del estadio, de la grama, de la cancha. Y con eso, obviamente, que la selección, ya dentro de la CISA, puede desarrollar su partido sin ningún problema. ¡Gracias!